Muy buenos días y bienvenidas a la mesa redonda organizada por el Día Internacional de la Mujer. Feliz Día de la Mujer. Soy Daniel Hidalgo, responsable de formación externa de arte y sistemas, y tengo el placer de moderar el encuentro de hoy. Permitidme comenzar mencionando que según una investigación publicada en la revista Science, las niñas comienzan a sentirse menos inteligentes que los niños a partir de los seis años. Los estereotipos de género han hecho y hacen muchísima mella, y es por ello que consideramos que es fundamental dar visibilidad a mujeres inspiradoras, que ayuden a romper dicho estereotipo. Y aquí tengo y tenemos el placer de presentaros a cuatro mujeres inspiradoras. En primer lugar, os presento a Virginia Míguez. Virginia desarrolló sus primeros años de carrera profesional en el sector de la salud, tanto en entidades públicas como privadas, y desde hace más de 15 años continúa su trayectoria profesional en el sector tecnológico, siendo actualmente Partner Manager en Red Hat. Virginia, ¿cómo ha sido el papel de una mujer en dos sectores tan distintos? Buenos días, primero, muchísimas gracias por la invitación. Creo que estas iniciativas son súper importantes. Bueno, lo primero, claro, que sorprende de estos dos sectores tan diferentes es, claro, la presencia de la mujer en uno y en otro. En el sector salud, las mujeres están absolutamente, quizás en algunos estamentos del sector salud son incluso mayoría, ¿no? Frente a los hombres. Claro, en el sector tecnológico, yo cuando llegué al sector tecnológico fue, bueno, con el inicio de todo un vertical, ¿no? De Digital Health, en ese momento en Intel. Y claro, a mí sí me sorprendió cuando cuando empecé en este sector, que había muy pocas mujeres, ¿no? En la empresa en la que yo empecé, en esa trayectoria, ya en el sector tecnológico, pues éramos minoría. Y efectivamente, luego, bueno, pues lo he ido constatando, ¿no? Como ha sido, bueno, es más difícil ver mujeres, bueno, que les apetezca formar parte de este sector, que yo creo que es maravilloso y luego ya vamos profundizando, ¿no? Pero sinceramente creo que es un sector absolutamente atractivo y muy retador, muy innovador y que trae muchísimas cosas buenas a las mujeres, por supuesto, a los hombres también. Luego, si queréis, pues vamos profundizando un poco en todo esto, ¿no? Muchísimas gracias, Virginia. Ahora os presento a Lisa Martínez. Lisa ha desarrollado su trayectoria profesional en el sector IT, en compañías como Oracle o Tableau, entre otras. Actualmente ayuda y acompaña a las empresas en sus estrategias de Google Cloud, como responsable para el sur de EMEA. He visto que además suele parafrasear a Peter Drucker en una cita célebre que además también me gusta personalmente muchísimo, que dice que la mejor forma de predecir el futuro es creándolo. Lisa, ¿qué retos tenemos por delante? Bueno, pues me uno al resto de mis compañeras sin daros las gracias por la invitación, por estar aquí, por estar con todos vosotros, estas mujeres espectaculares de las que seguro que vamos a aprender muchísimo. Me siento muy en raro, eso es lo primero, daros las gracias. Mira, esta frase me parece absolutamente fundamental, ¿no? Porque igual que es importantísimo conocer el pasado y conocer la historia para saber de dónde venimos y dónde vamos, lo que está claro es que eso nos da un sentimiento de humanidad, de sentimiento de que somos la misma especie, ¿no? La historia, el mirar hacia atrás, yo creo que nos pone en nuestro sitio. Si queremos cambiar las barreras sociales que desgraciadamente se han ido formando a lo largo del desarrollo no antropológico de nuestra especie humana, es fundamental mirar al futuro y diseñar el futuro a nuestro entorno. Creemos la gran mayoría de las veces que las estructuras están montadas, diseñadas y que no se pueden romper y eso son estructuras mentales, barreras mentales que nos ponemos. Entonces, ¿qué retos tenemos por delante? Sin duda la educación y la educación a todos los niveles. En la educación desde los primeros años, incluso meses de un ser humano donde ya estamos marcando el género, por supuesto en el colegio, por supuesto en el entorno familiar, todos somos de alguna manera educadores y esto tiene que ser una experiencia vital y constante, ¿no? Yo educo a mis propios amigos y amigas que nos acaban de creer lo poderosas que son y a mis amigos que siguen utilizando ciertos prejuicios en el lenguaje que aunque sin maldad generan un dolor muy fuerte e impiden la ruptura de esas barreras, ¿no? Y me siento especialmente orgullosa cuando estas personas, fundamentalmente los hombres, les explico las situaciones, lo piensan, lo analizan y dicen Uf, Lisa, pues es verdad, no era ese sentido el que lo quería decir, discúlpame, y cambian su comportamiento. Entonces, es decir, ese es el reto porque podemos cambiar el futuro mirando hacia atrás, definiéndonos como ser humano, rompiendo los géneros y sobre todo educando en cada día en que somos, por supuesto, cada uno uno rubio, dos moreno, dos alto, esto, eso es la maravilla de la diversidad, ¿no? Pero a nivel de capacidades de inteligencia, pues es que es absolutamente obvio y no es tan obvio. Entonces, el reto que tenemos por delante para mí es la educación que empieza a todos los niveles, a todos los estratos y en una lucha constante cada día y en cada conversación, en una cena, con un vino, con un amigo, con un cliente, con un compañero, con tu padre, con tu madre, hoy, ahora, es fundamental. O sea, ese es el reto que tenemos todos y que yo particularmente lo tengo como reto como persona. Muchísimas gracias. Una grandísima reflexión, Lisa. Os presento a Carmen Sansegundo. Carmen tiene una dilatada experiencia internacional en diversos sectores en el ámbito de comunicación, negocio y marketing. Fue responsable de implementar estrategias de comunicación en Latinoamérica para IBM y actualmente lidera las comunicaciones de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad a nivel mundial para IBM. En ese aspecto, Carmen, ¿cómo es liderar la comunicación para una compañía como IBM? Lo primero, buenos días, Daniel, y buenos días a todas. Yo creo que desde la comunicación es fuerza y es responsabilidad. Creo que desde un rol de comunicaciones, tú puedes jugar un papel muy importante, más para una compañía como IBM, en la sociedad. Como bien dices, yo llevé para IBM toda la parte de comunicación para Latinoamérica y ahora desde el rol mundial, desde responsabilidad social corporativa, es cómo generamos un cambio en la sociedad. Y las mujeres son parte de ese cambio. En las carreras STEM o en las empresas de tecnología, las mujeres muchas veces no están tan representadas, ¿no? Y es ver por qué no están y cómo les posibilitamos el que sí estén. Volvemos a lo que decía Lisa de la educación, ¿no? La educación desde valores, como ella decía, y también desde el acceso igualitario a la parte tecnológica. Y eso es básicamente a lo que yo me dedico dentro de IBM, a cómo nosotros acercamos más los programas de educación en tecnología a mujeres de todo el mundo, de todas clases sociales, para que de verdad formen parte de la innovación y la transformación del mundo. Entonces, yo especialmente como mujer, a través de estos paneles, a través de mi trabajo, intento siempre dar visibilidad y sobre todo crear esos roles o esos modelos que la gente puede mirar y puede verse reflejado en ellos para ver que es posible creérselo y buscar caminos de acceso de verdad que son posibles. Y nada más hay que ver, Virginia, que han comentado, Lisa, ellas están en tecnología. Yo estoy en tecnología y no tengo background de tecnología. Y es posible y además se puede estar desde muchos sectores en sectores punteros en la innovación que va a cambiar el mundo. Y nosotras podemos ser parte de ese cambio y parte del nuevo mundo que estamos construyendo entre todas. Y si me lo permite, Carmen, no solo podéis ser, sino que sois. Sin duda, sin duda. Y por último, no por ello menos importante, os presento a Mar Aguilera. Mar es directora general y miembro del Patronato de Fundación Alares, formando parte del Consejo Directivo. Además lo compagina con su cargo de directora general y patrona fundadora de Fundación Diversidad. Tiene una dilatada experiencia en el ámbito de recursos humanos y está muy centrada en la igualdad, la no discriminación y la inserción laboral para personas vulnerables. En ese aspecto y teniendo en cuenta lo que nos trae hoy a Kim, cómo podemos combatir estos aspectos. Pero además de estas preguntas, Mar, me gustaría que a continuación pueda compartir con nosotros tu experiencia vital que seguro que nos aportará mucho en el día de hoy. Fenomenal. Muchísimas gracias. Muy buenos días para todas las personas que nos están viendo hoy en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Para mí es un regalo poder estar aquí y compartir esta mesa con grandes mujeres. Parece que cuando hablamos de tema de igualdad siempre se dice lo mismo, pero es que desafortunadamente sigue todavía pasando lo mismo. Voy a dar tres pinceladas nada más que ya mis compañeras creo que han dejado también bastante patente. Pero solo de cada dos mujeres ingenieras hay ocho hombres. Esto es un aplauso para los hombres porque esta es una de las carreras más demandadas, una de las profesiones más demandadas en este momento y en los próximos diez años. O sea, debemos coger también el testigo en este ámbito. Por otro lado, de los 193 países que hay, solo hay 22 mujeres jefas de Estado. La brecha salarial es una realidad y el techo de cristal también sigue estando ahí. Por consiguiente, hay que seguir trabajando en este ámbito. Hay que facilitar el cambio cultural, tanto de hombres como mujeres. A mí me encanta que hoy en esta mesa, aunque Daniel no puedas compartir tu experiencia, pero estás aquí apoyando en esta iniciativa, creo que el cambio cultural se produce cuando tanto mujeres como hombres trabajamos por un mismo objetivo. Yo creo que hay unas herramientas en este momento importantes y una ley detrás que de alguna manera favorece, aunque es una ley que obliga, pero al final eso es necesario en muchas ocasiones. Poder llevar a cabo un plan de diversidad dentro de una organización que te permita hacer un diagnóstico de situación, poner en marcha hojas de ruta para poder nivelar y favorecer la incorporación de las mujeres dentro de la compañía y en todas las áreas de la propia compañía, que eso es definitivamente lo que queremos conseguir, que las mujeres estemos también en las altas cúpulas de la dirección. Por supuesto, trabajando planes de conciliación y de corresponsabilidad tan importantes para poder conseguir esa equidad que en ocasiones se necesita, pero no solamente la necesitamos las mujeres, también la necesitáis los hombres. Entonces es importante que esos planes de igualdad tengan en cuenta esa diversidad, tanto femenina como masculina, pero también otras diversidades que se van sumando a lo largo de nuestra vida. Yo creo que es evidente, soy mujer, mayor de 55 años, persona con una gran discapacidad y bueno, podría seguir sumando otro tipo de diversidades que no se ven en etiqueta, que no se en etiqueta, pero que son mi forma de pensar o mi forma de ver las cosas. Al final, las empresas tienen que trabajar también esa diversidad, porque es la única forma que conseguiremos tener un mundo más igualitario, donde tengamos las mismas oportunidades, los mismos derechos y las mismas obligaciones, por supuesto. Me comentabas que, bueno, os voy a contar un poco, ya os he dicho un poco cuál es mi perfil. Llevo, él ha comentado también Daniel, llevo más de 15 años trabajando en el ámbito de la igualdad y, bueno, luchando un poco por cambiar los estismas y los estereotipos que en ocasiones se tienen los colectivos un poco más vulnerables. Es verdad que cada persona interpretamos la realidad de nuestra propia perspectiva y esto genera lo que yo llamo la ilusión óptica de la igualdad. En países civilizados está claro que hemos avanzado mucho, pero todavía, como hemos visto y vamos a seguir viendo a lo largo de esta jornada, queda mucho por recorrer. Apoyar los planes que puedan favorecer el cambio cultural dentro de las organizaciones también favorece el entorno a nivel planeta. Es decir, pasamos muchas horas en el entorno laboral, nuestra cultura cambia y al final esto permite que también cambie la cultura en nuestros propios hogares. Os voy a contar, me voy a desnudar un poco y os voy a contar porque creo que es muy importante que sigamos trabajando esta parte. Hablo con algunas empresas y me dicen, no, ya hemos hecho algo de sesgos inconscientes, ya hemos hecho algo en relación a los estereotipos de género. Fijaros, os he dicho 15 años trabajando, me desnudo, ¿vale? Me encanta volar, me encanta viajar, pero no me encanta nada volar. Tengo fobia, es ver, me subo en un avión y tengo fiebre. Os pongo en contexto. Noviembre de 2019, viaje a Roma. Llego, subo al avión y me encuentro con que los auxiliares de vuelo, en este caso, son hombres. Las personas que vienen conmigo les digo, genial, ¿habéis visto? Una profesión típicamente femenina, hoy da la casualidad que en este avión todos son hombres. Yo toda eufórica, contentísima, cuando aterricemos que vuelva a ser persona, pediría hacer una fotografía para subirla a mis redes sociales. Aquellas personas que me siguen verán que no llegué a subir nunca esa foto. ¿Por qué? Porque en el momento que yo me siento en el asiento, me abrocho el cinturón, empiezo a dejar de ser persona. El miedo invade todo mi cuerpo de una manera tremenda. Me pongo a rezar, hago todo lo que os podáis imaginar. Y de repente oigo una voz que dice, buenos días, soy la comandante Suárez. En ese momento, dejo de oír, miro a mi marido y aterrorizada le digo, Dios mío, pilota una mujer. Eso estoy hablando, 2019. Os decía, me estoy desnudando. Espero que luego después no me pese el haberlo dicho porque siento vergüenza hasta verbalizarlo públicamente. Mi marido me dice, a ver Mar, ¿qué está pasando? No entiendo nada que estás diciendo. Piensa que si es una mujer piloto. Está ahí porque ha pasado las horas de vuelo que tenía que pasar. Y por supuesto habrá pasado todos los filtros, igual que un hombre. Tu miedo a volar es el que es, pero no tengas más miedo porque sea una mujer. ¿Qué es lo que me ocurrió? Pues muy sencillo, el pánico hizo que de alguna manera ese condicionamiento inconsciente que me hacía pensar que una mujer no pilotaba y si un hombre surgió como una burbuja de lo más adentro de mi cerebro porque os prometo que a mí esto me lo preguntáis antes y yo nunca hubiese pensado que me iba a ocurrir. Y bueno, pues experimenté ese sentimiento primario que me hacía pensar de alguna manera que esta persona no iba a poder pilotar de la misma manera que hubiese pilotado un hombre. Tengo que decir que fue el mejor de los vuelos, despegamos y aterrizamos como nunca. Pero con esto lo que quería decir, la importancia de ser conscientes que ante las inseguridades podemos provocar discriminación y que es vital que haya alguien que siempre nos devuelva la realidad, haya alguien o haya mecanismos que nos devuelvan a esa realidad. Y esto es muchísimo más fácil cuando en las empresas y en las sociedades se trabaja la cultura inclusiva y bueno, pues yo creo que los buenos planes de diversidad, los buenos planes de igualdad, pues son la parte positiva para esta palanca de cambio. Voy a dejar paso a mis compañeras por si quieren hacer algún comentario al respecto. Ya una vez que me desnudé, me he visto otra vez. Pues mira, yo tratando de este tema, yo creo, un poco en la línea de lo que hemos hablado las tres, la importancia del impacto social de la empresa. Porque al final pasamos muchísimo tiempo en un micro sistema que es la compañía y desde ahí podemos provocar muchísimos cambios. El modo en el que tratas a tus compañeros, a tus superiores, a las personas de tu equipo pueden impactar en que esas personas sean mejores personas, mejores maridos, mejores... Pero es verdad lo que dices del sesgo. Yo cuando trajo una empresa americana es el bias, el unconscious bias. Y es que, de verdad, que es importantísimo. O sea, cuando tenemos que hacer un curso, es que ya tenemos que hacer otro curso y te lo juro que yo ahora los hago con un gustazo porque los he hecho 20 veces, los tengo que repetir, pero nunca es suficiente. Porque a mí también me ha pasado lo mismo que a ti. O sea, ¿cuántas veces se me cruza un coche y digo, tenía que ser una tía? O sea, y de verdad, me pasa lo mismo. Digo, qué horror. ¿Cómo he podido pensar eso? Entonces, esto efectivamente, volviendo al tema de la educación, es fundamental repetirlo y machacarlo hasta que ya no haya sesgo y no sea inconsciente. O sea, es fundamental. Yo creo que Carmen, seguro que en IBM estaréis haciendo un montón de iniciativas y Virginia en Red Hat de este tipo porque a nivel de sexo, de género, de condición sexual, es que tenemos tantísimos sesgos y esto es fundamental que las compañías lo arranquen porque desde la propia sociedad va a ser muy difícil y desde los gobiernos también es muy difícil. Totalmente de acuerdo. Y yo me decías, nosotros, la verdad, yo me siento afortunada en el sentido de que al final estar en una empresa que tiene más de 100 años de vida tiene ventajas y sí que una de las cosas que a mí me atrajo para trabajar en IBM fue precisamente la inclusión. Yo ahora estoy en Estados Unidos, aunque española de alma y de corazón siempre, pero IBM fue una de las primeras, fue una de las pioneras empresas que contrató a mujeres y que contrató a mujeres de color para hacer tecnología e innovación en Estados Unidos. Y si yo miro no tan atrás, hace dos años, teníamos a Ginny Rometty liderando la compañía, una empresa de tecnología liderada absolutamente por una mujer. Pero es cierto lo que decía Lisa y lo que decía Mark. Yo creo que es una mezcla de tres cosas. La primera es cómo generamos políticas y hacemos cambios. Bien desde el punto de vista de las empresas con políticas de recursos humanos, cursos, cómo forzamos ese cambio a nivel política que se extrapola también a la sociedad y a los gobiernos. Lo segundo es qué hago yo, qué hago yo para cambiar mi mundo. Porque si yo espero que las políticas lleguen, como nosotros, como si te quedas sentado y vas a esperar, vas a generar de verdad un cambio social. Qué es lo que estás haciendo en tu día a día, en tu trabajo. Cómo tratas, como decía Lisa, a las mujeres que te rodean, a los hombres que te rodean, a los mandos de arriba, a los mandos de abajo. Y lo tercero es trabajar en el unconscious bias, el sesgo inconsciente que uno tiene en sí mismo y que muchas veces no es consciente porque a nivel cultural te has visto enfocado en una cosa. Pero creo que aparte de tener todo eso en cuenta, creo que es muy importante tener en cuenta las realidades locales. Entonces, no es lo mismo que tú hables a una persona que ha tenido muchas más oportunidades y que se le han ofrecido y que nunca le han puesto ese tipo de barreras a una persona que por X, Y, Z se ha sentido en esas barreras. Entonces, creo que también hay que tener en cuenta las particularidades individuales y las realidades individuales para entender cómo esa persona está viviendo o qué es lo que necesita esa persona. Decía Lisa, perdóname, en una vida, pero decía Lisa, yo intento educar a mis amigos, los que no se lo creen, cómo les ayudo a creérselo, ¿no? Entonces, cómo tú tienes en cuenta esa realidad individual y esa realidad personal para dar oportunidad. Yo creo que en el Día Internacional de la Mujer lo más importante es cómo damos la oportunidad a otras mujeres para que estén y para que crean que son capaces, que lo son, y para que tengan esa visibilidad que les hará establecer y crear el futuro, ¿no? Pues estoy muy de acuerdo con vosotras y me parece muy bueno tu ejemplo, Mar, y gracias por compartirlo, muy gráfico. Efectivamente, yo creo que hacer frente a la desigualdad de género no es una tarea fácil porque está muy enraizada en la sociedad, incluso en nuestro ámbito, ¿no? En una sociedad desarrollada donde yo creo que estos temas se llevan tratando desde hace años y aún así sigue estando enraizada. Entonces, al final el objetivo es acabar con esas ideas preconcebidas de roles, ¿no? Pensar que hay roles de género. Yo creo que eso, que lo tenemos muy en ese sesgo instintivo y que en el sector de la tecnología es algo que se ve muy claramente, ¿no? El pensar que, no sé, yo creo que muchas niñas piensan que la informática es más de frikis, ¿no? O como que no va con ellas, ¿no? Es como, claro, una imagen de, no sé, de personas que están en otra cosa, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ir intentando cambiar, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? Pues yo creo que acercando la tecnología a las niñas en edades tempranas y que ellas vean que esto puede ser divertido, que no es friki en absoluto porque, de hecho, nuestro trabajo es absolutamente colaborativo, por ejemplo, en Red Hub, ¿no? Con el modelo open source en el que nos basamos, ¿no? Pues es un modelo absolutamente de transparencia, de colaboración y eso es muy bonito, muy interesante y muy divertido. Entonces, no es friki, es que es todo lo contrario, ¿no? Entonces, cambiar esa imagen en las edades tempranas me parece muy importante. Y luego me parece muy importante dar visibilidad a las mujeres, pues líderes en tecnología, en innovación y líderes también de organizaciones, ¿no? Como vosotras y como muchas otras, ¿no? Que lideran proyectos muy importantes en el mundo. Entonces, dar visibilidad a esas mujeres me parece fundamental. Y luego me encanta lo que habéis dicho, que yo también lo refuerzo absolutamente y también lo intento hacer. Yo creo que todas, cada mujer, desde la posición en la que está, y esto no es tanto una cuestión de jerarquías, lo que pasa que, claro, las personas que llegan a un nivel más alto en la jerarquía tienen más voz porque normalmente son escuchadas por más personas, ¿no? Y en ese sentido su responsabilidad es mayor. Pero todas las mujeres tienen que ser altavoces, o sea, porque no nos damos cuenta del impacto que tenemos en nuestro entorno. Lo estáis diciendo vosotras, ¿no? Y yo lo refuerzo absolutamente y también lo digo siempre. Cada una desde nuestra posición, desde nuestro sitio, con la familia, con los amigos, en nuestro entorno laboral, somos altavoz, entonces tenemos que ser capaces de, sí, un poco educar, un poco hacernos respetar, hacer que se respete cuando vemos que no se respeta. O sea, es que el papel individual de cada uno es muchísimo más importante de lo que a veces pensamos, ¿no? Y lo confiamos en los grandes programas, que por supuesto son necesarios, pero cada una tiene una parcela individual que tiene que hacer, que tiene que desarrollar. Y Virginia decías, o sea, que era como friki. Es que yo creo que ahora todos los roles van enlazados de alguna manera u otra a la tecnología. Yo no soy developer, soy comunicadora y trabajo en una empresa de tecnología. Y te puedo asegurar que sé lo que es una cloud, que sé lo que es inteligencia artificial, que sé lo que es quantum. Mira que te pruebo, ¿eh? Que igual que te pongo a prueba, ¿eh? No, 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 no. No me quiero meter, no me quiero meter, no me quiero meter ahí. Pero al final, si trabajas en un banco y un banco sufre un ataque cibernético, tú tienes que saber lo que está pasando en algún punto. Entonces, es también que aunque estés o no estés en esa función, ser conscientes que vivimos en un mundo, en una transformación digital muy importante y que si no coges el tren, hagas lo que hagas, no estás. Podrías ser una persona de recursos humanos. Trabajas en una empresa de tecnología que es el unconscious bias, que es no tener tecnología ética, porque no hay suficiente presencia de roles multidisciplinares que están desarrollando la tecnología, ¿no? Y luego decías que las mujeres tenemos que ser altavoces, pero también es como los demás tienen que ser altavoces, como todos. O sea, no debería haber un momento en el que yo solo tengo que ser altavoz de un tema. Creo que ahora, afortunadamente, o al menos en IBM, pero tenemos canales para informarnos, canales para denunciar, canales para hacer visible las situaciones. Entonces, como nosotras somos altavoces, sí, pero como el entorno te permite y además te empodera para tener un rol fundamental y poder seguir no solo que te empodera otra mujer, sino como todo tu entorno te empodera para llegar hacia un modelo de decisión, hacia un cargo importante dentro de las empresas o dentro de la sociedad. Yo creo que, bueno, totalmente de acuerdo. Yo creo que, y volviendo un poco a lo que comentaba Mar, esto es un poco complejo porque si hablamos del nuevo concepto de Glocal, que es global y local, cómo traemos la globalización en la parte local, claro, si te pones en una empresa española, bueno, me voy a salir de nuestro entorno, si te vas a una compañía, yo que llevo a África también, en Kenia, que tienen ahora mismo un país emergente, una empresa local kenyata, es que ni se está planteando este tipo de programas, porque no hay una política gubernamental que le esfuerce hacerlo. Entonces, al final, o sea, se entrelazan muchas cosas, y cuanto más voces y cuanto más ruido hagamos, llegaremos más lejos para que en Kenia, para que en el Congo, para que en Qatar, para que en Riad, para que en Afganistán, Dios mío, que este es un tema gordísimo, los gobiernos tomen medidas como se han tomado en países civilizados como el que tenemos suerte en el que estamos viviendo. Particularmente, y esto es cierto, las empresas españolas están acelerando muchísimo su modernización en este tipo de cosas, en este tipo de iniciativas, desde recursos humanos, ahora sí, Templo y Excelence, que a mí me encanta ese concepto, pero los que venimos de empresas americanas lo tenemos como muy en el ADN, tenemos muchísima suerte, y yo creo que nosotros que tenemos la suerte de ir un paso avanzado, deberíamos luchar muchísimo más para procurar, por supuesto, no solamente expandir la voz, hacer más movimientos para que esas políticas sean aún más estrictas, que las compañías españolas sean capaces de localizarse y que sean un ejemplo, y romper las paredes culturales, yo os pongo un ejemplo, no voy a decir países, yo estaba viviendo en un país hiper mega moderno con una evolución donde hombre y mujer prácticamente no se diferencia, a mí me venía a una hora cinco de la tarde, no podía ir a la reunión, Lisa, la hace una hora de la tarde, yo quiero ir a los niños. Digo, muy bien, dice, es que mi mujer tiene una reunión que es más importante que esta, entonces, como comprenderás, digo, totalmente de acuerdo, o sea, los roles es que, de verdad, una sociedad súper evolucionada, compañeras mías de otros países, de una zona, digamos, más latina como la nuestra, criticaban el comportamiento de esos hombres, dando a entender que eran unos blandos. Volvemos al tema del unconscious bias. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es luchar para intentar cambiar, o sea, desde el gobierno, la comunicación a pequeñas, escala, y con respecto a las carreras, que yo creo que ahí habría que hacer un, por lo menos, yo vuelvo al país donde estaba viviendo, este es súper interesante, porque hay carreras que es la mitad medicina y la mitad ingeniería, para diseñar los sistemas de operación, porque tiene que ser un médico que sepa de programación. Entonces, aquí rompes todas las barreras, que es lo que decías, Carmen, que es que ahora mismo todo es digitalización, pero si es que ya nadie, realmente informática ya no tiene sentido, tú tienes que estudiar arquitectura con diseño de desarrollo, tienes que estudiar medicina con informática, tienes que, o sea, tienen que ser carreras donde todo esté mezclado, porque es que, es que ya estamos ahí, y si no nos damos cuenta que el abogado, o sea, todas nuestras hijas, nuestros hijos, tienen que ponerse al día y tienen que entender que esto no es friquismo, que este es el futuro que estamos construyendo hoy, perdón por mi explanación, pero es que me has inspirado, Carmen, hija, ahora que has dicho esto y me venía arriba. Puedes intentar ponerme a prueba en la tecnología, luego también. Ya, ya se lo haré mucho offline. Creo que habéis hecho una reflexión fantástica a todas y creo que coincidimos en que, bueno, pues hay que cambiar a nivel cultural. Tú hablabas de países emergentes que están a años luz, evidentemente nuestro, pero también aquí en nuestro territorio, en nuestra España más rural. Nosotros en Fundación Halares nos dedicamos a, bueno, pues a intentar mejorar la calidad de vida de todos los colectivos más vulnerables. Os puedo poner ejemplos de ahora mismo donde hemos ido a formar a mujeres cuidadoras que se ocupan de su familia y hay que darles esa parte de respiro para saber cuidarse, cómo poder mover a la persona que está encamada, o sea, unas formaciones súper básicas para mejorar su calidad de vida y cuando hemos llegado el primer día hemos tenido 20 participantes que es el máximo que permitimos por grupo y al día siguiente lo hemos reducido casi a 10 y cuando hemos llamado por teléfono para preguntar oye, ¿por qué no habéis venido a la formación? ¿Habéis tenido algún problema? No, bueno, es que me criticó mi vecina porque dijo que claro que me voy ahí porque lo que quiero es dejar a mi marido solo, o sea, fijaros, en este momento en el siglo en el que nos encontramos que es una de vida extraísis para mejorar su calidad de vida. A veces incluso nosotros, las mujeres, somos demasiado críticas con nosotras mismas. Yo creo que otra parte importante es que hoy que estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, tenemos también que tener en cuenta que hay mujeres que trabajan dentro de casa y que el no ponerse una chaqueta, un uniforme para salir a la oficina, al centro comercial o al taller donde vayan a trabajar no significa que no tengan que tener también sus espacios para tener pues esos desconexiones, esa parte que también les permita conciliar, ¿no? o mejorar su calidad de vida o tomarse un café con las amigas simple y llanamente. Yo creo que hay mujeres que decidimos trabajar y crear una familia como es mi caso, no conozco vuestra situación familiar, otras que deciden en cuerpo y alma dedicarse a su trabajo y otras que solo dedicarse a su familia. Por eso yo desde aquí creo que debemos pedir respeto para todas nosotras, no somos ni mejores ni peores, hagamos lo que hagamos, nos dediquemos en cuerpo y alma o no a lo que más nos gusta. Lo importante es que todas nosotras practiquemos lo que es la sororidad, que no solamente nos va a mejorar a nosotras ahora en este momento en el que estamos viviendo y que va a permitir que las mujeres estén dentro de la tecnología, que lleguen a, bueno, pues a programar como mi hijo es ingeniero y él mismo dice, mamá, es que cuando nos vamos de que se hacen una salida al año con los compañeros de la universidad, no tenemos, hay una sola chica viene con nosotros. O sea, es una pena, ¿no? Y cuando vamos a trabajar lo mismo, es que somos un equipo de 20 y hay una chica en el equipo, ¿no? Todo eso tiene que cambiar y todo eso cambiará cuando nosotras también apliquemos eso en la solidaridad, respetemos, alabemos, digamos, mira qué bien, qué valiente, qué guapa, qué bien se las dan las matemáticas, ¿no? Un poco practicar esa parte de alabarnos a nosotras mismas, ¿no? para que el tema cambie. Creo que hemos abordado temáticas muy interesantes. Yo estaba pensando en cómo debemos normalizar determinadas conductas y no normalizar otras conductas. Y yo creo que, como bien decía Virginia, todos tenemos un área de influencia de mayor o menor envergadura, de mayor o menor ámbito. Yo creo que tengo la suerte de estar hoy rodeado de mujeres muy influyentes y que tenéis un gran eco. Para mí es interesante poder saber qué recomendaciones tenemos para nuestras próximas generaciones porque también va de generaciones esta evolución a normalizar determinadas conductas. Nos lanzamos y es que como ya me vais poniendo yo es que como he sido nadadora pues me suelo lanzar a la piscina. Pues mira, yo dos cosas. La primera, yo de verdad creo que he llegado ¿dónde he llegado? Bueno, yo creo que he llegado lejos y aún creo que voy a llegar más lejos porque ser ambicioso está muy bien y no es negativo que parece que ambición es algo connotativo es querer mejorar que fundamentalmente cuanto más alto llegues más capacidad tendrás de gestionar más gente y por lo tanto hacerles más felices y no menos infelices. Es porque yo nunca me he considerado mujer o sea en mi entorno laboral nunca me he dejado avasallar por eso me da exactamente igual o sea yo me he comportado como un ser humano he tratado a los demás como un ser humano cuando han dicho estupideces en mi presencia les he caído en el momento con muchísima seguridad creo que he sido mi audaz en ese sentido y yo lo que le transmitiría a las nuevas generaciones es que yo no sé la madre tan maravillosa que tengo de que me ha educado así tengo una enorme suerte de tener la madre que tengo creo que tenemos que ser las madres de todos los niños y las niñas de las nuevas generaciones para que sean audaces para que les dé exactamente igual que se pregunten cosas que pregunten a los otros que quieren comprender no hablamos un poco de las de las diferentes situaciones de cada uno pues uno viene en un entorno en el que tiene más dinero otro menos otro que ha tenido más oportunidades pregúntatelo pregúntale al otro ¿no? yo creo que que la idea la audacia el analizar el crear tus propias ideas no aceptar los prejuicios de otros y sobre todo no ver a los demás como la persona de color o de religión o de sexo o de absolutamente nada además en mi caso yo tengo el pack completo porque además soy gay o sea lo mío yo lo tengo perfectamente para que a mí me hubieran tirado a la basura cuando entré de becaria ¿no? en aquella época ¿no? en el 98 y todo esto hubiesen perdido lo que se hubiesen perdido pero te lo juro que lo que no te mata te hace más fuerte porque te hace más audaz entonces yo este es mi mensaje la audacia preguntarse analizar y romper los prejuicios y yo desde mi punto de vista es nada nada es gratis en la vida entonces lucha lucha y trabaja duro para decía Lisa o sea no importa de dónde vengas se puede conseguir y creo que esa esa idea muchas veces las mujeres nos cuestionamos a nosotras mismas no puedo o nos se vienen mucho más abajo o al menos esa ha sido alguna de mis experiencias y es es decir no o sea no importa quién seas de dónde vengas si eres mujer si eres miembro de la comunidad LGTB no importa absolutamente tu raza lucha lucha por lo que quieres conseguir es posible otros antes que tú lo han hecho y si no eres tú la primera que lo vas a hacer eso sí sabiendo que vas a tener que trabajar duro y poner mucha pasión en lo que haces yo tengo una experiencia muy similar a Lisa yo nunca la verdad nunca me he planteado si podía o no hacer algo porque era mujer quizás es porque ella hablaba de su madre yo hablo de mi padre y de mi madre pero de mi padre de mi abuelo a mí siempre me han dicho para adelante para adelante y cómete el mundo entonces nunca he tenido esa barrera mental en la que alguien me decía no es que eres mujer y no puedes hacer algo para mí era yo era un miembro totalmente normal de la sociedad y por tanto podía conseguir lo que se me pusiera por delante y con pasión 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 se puede conseguir todo lo que te propongas y yo creo que lo que de verdad tenemos que pensar todas nosotras todos los días es ¿qué voy a hacer hoy? ¿esa pequeño grano de arena que voy a hacer hoy para cambiar lo que no me gusta o para conseguir lo que quiero llegar a ser? porque al final no se puede cambiar el mundo con una superacción no va a existir todos los problemas que tenemos en el mundo no va a existir pero el cúmulo de pequeñas acciones individuales de todos nosotros sí lo pueden hacer entonces yo siempre me levanto ¿qué voy a hacer hoy por cambiar mi situación o por luchar por lo que yo quiero conseguir? totalmente de acuerdo yo creo perdón no, no, no por favor Virginia bueno, da igual no, es que me encanta me encanta oíros de verdad porque no es que no todo el mundo dice las cosas así entonces me parece maravilloso escucharos yo también siempre he pensado intento transmitirlo siempre que cada uno somos dueños de nuestro destino es decir a todos nos marca porque es verdad nos marca dónde nacemos en qué entorno en qué estatus social todas esas cosas marcan pero a partir de ahí cada uno es dueño de su destino y cada uno tiene que tomar los mandos y el volante de su coche y entonces para mí lo importante es desde pequeñito irte haciendo las preguntas de qué quiero hacer qué me gusta qué se me da bien qué tengo que aprender qué no sé o sea yo creo que de pequeño y de adulto hay que estarse constantemente haciendo preguntas de estoy en dónde quiero estar qué me falta por hacer esto me hace feliz o sea preguntas absolutamente importantes que muchas veces como estamos metidos en situaciones no nos hacemos pero yo siempre creo que hay que pararse y hacérselas y a las nuevas generaciones eso es lo que les diría pregúntate y a partir de ahí a ello porque estoy de acuerdo con vosotras es que yo creo que no hay limitaciones de verdad hay que ser valiente y no tener miedo y ponerse a ello y tendrás que aprender tendrás que trabajar muy duro tendrás que hacerte tus planes y decir bueno pues ahora voy a hacer esto ahora voy a hacer esto otro y desde luego creo que en la vida nadie te va a regalar nada pero con trabajo con actitud con ganas y con yo sinceramente pienso que se consigue lo que se quiere o sea que eso les diría siendo mujer o hombre ya ves que ahí no distingo y me pasa como a vosotras es que yo nunca me he planteado si era mujer o hombre quiero decir yo he ido haciendo lo que bueno la vida te va trayendo oportunidades otras te las buscas tú y al final la vida es un conjunto de cosas no solamente es la faceta profesional es tu faceta en todos los aspectos y tú tienes que ir configurando tu vida y es tu responsabilidad efectivamente creo que la habéis dejado todas muy clarito pero bueno por sumar un poco más desde mi diversidad con esos cuatro hijos que tengo que ya son muy mayores 33-21 pero sí que es verdad que la palabra conciliación antes no existía cuando mis hijos eran pequeños con lo cual bueno pues reencajes de bolillos totalmente a todas horas yo lo que diría a las nuevas generaciones es que exijan esa cultura de igualdad sin algunos entornos en los que se mueven ven que no existe que denuncien cuando vean que sus derechos están siendo vulnerados por la razón que sea porque como decía en el principio la diversidad no solamente el sexo sino tenemos muchísimas más cosas que se van sumando y que seamos capaces de hacer lo que queramos yo me pasé durante casi seis meses sin poder moverme en una cama mirando al techo y en ese tiempo había personas que me quieren que me consta que me quieren que decidían que era lo que podía o no podía hacer porque había momentos en los que me podía levantar necesitaba ayuda para levantarme y en ese momento decidían que era lo que podía hacer y yo decía no decíais por mí yo sé hasta dónde puedo llegar y qué es lo que puedo hacer ahora y qué es lo que voy a poder hacer mañana y todavía a día de hoy que ya han pasado cerca de dos años todavía me siguen ah no espera no déjame que yo sé yo tengo mis propias imitaciones yo sé hasta dónde llego y hasta dónde no y yo sé hasta dónde quiero llegar y hasta dónde no y si quiero llegar ahí con esfuerzo voy a llegar entonces eso es lo que yo recomiendo a las generaciones venideras que yo creo que tienen mucha suerte porque están en una cultura diferente a la nuestra ya desde edades muy tempranas en el entorno educativo se está sensibilizando en el tema de igualdad y estoy segura que si a alguna niña o niño le estuviésemos contando lo que a mí me había pasado en el avión tendría una respuesta perfecta para decirme cómo has hecho eso porque podría ser igual y ella puede ser lo que quiera estoy segura por muy pequeña que fuera esa persona cuatro o cinco años seguro que me daría la respuesta exacta o sea que creo que vamos por un camino que tendremos esas generaciones venideras con un pensamiento pues menos sesgado que el que tenemos principalmente la gente de mi generación y ahí creo que tenemos una gran responsabilidad de ser ejemplos porque ya hemos visto cómo los prejuicios y los estereótipos generan creencias limitantes y para mí personalmente en mi ámbito de influencia es una de mis mayores preocupaciones que mis hijos mi hija no tengan ninguna creencia limitante y permitidme que encadene con otra pregunta para poder darles respuesta como creéis que podemos contribuir a combatir la desigualdad de género en el ámbito laboral yo es que tengo una anécdota clarísima lo siento no lo puedo evitar así soy yo me pasó a hacer relativamente poco que me castaba en Salesforce entonces monté el equipo desde cero y dije pues esto te pasa una vez en la vida desde cero 50-50 voy a tener 50% mujeres hombres 50% mujeres y lo conseguí y estaba tomando una cerveza un día por la tarde con una amiga mía una altísima directiva de un banco inglés que vino el fin de semana a pasar el fin de semana con la familia le estoy contando esto y me dice ¿cómo lo has hecho? digo ¿cómo he hecho el qué? dice pues tener la mitad del equipo de mujeres comerciales de tecnología en entornos enterprise digo pues haciéndolo pero hombre Lisa yo es que cuando pido los currículums me vienen 100 de hombres y 20 de mujeres digo pues ni fácil hija entrevistas solo a las 20 y coges a la mejor que esto puedes decir joder tienes que coger al mejor de los 120 bueno es que estoy empezando por el primer yo por el porcentaje de un 20% si cumple todas las características cojo porque si me voy al 120 ese 20% desaparece entonces ¿cómo se hacen las cosas? haciéndolas tan fácil como eso y además esto fue una política que me antiguo acompañó a mí me preguntaba mucho ¿cómo lo haces? haciéndolo es que pues entrevistas solo mujeres de alguna manera hasta los propios recruiters les llamaba la atención porque a ellos les costaba muchísimo trabajo encontrar perfiles bienvenidos hay que trabajar pues te lo buscas entonces porque eso lo que va a provocar de hecho se me presentó una candidata que esto fue muy interesante bueno no se presentó la buscamos que ella no se hubiera presentado porque acababa de salir de su empresa y pensaba que no le íbamos a coger el techo de cristal y fuimos a por ella la buscamos porque ella misma no se hubiera propuesto es que es alucinante ¿cómo se hacen las cosas haciéndolo? y de verdad lo que hemos dicho antes o sea es que parece que las peores enemigas somos nosotras mismas somos mujeres poderosas podemos hacer lo que nos diera y yo creo que un punto importante que decía Lisa era los skills que llamamos o las habilidades ¿no? entonces yo creo que tienen en varios que dentro de las empresas tiene varias vertientes una es a la hora de reclutar a personas o de contratar a personas que es ¿tiene la persona los skills? ¿qué más da? si es mujer si es hombre si es quien sea o sea no le pongas nombre ¿tiene los skills que necesitas? ni siquiera el título que necesitas o sea tienes los skills tanto de liderazgo como de saber de determinadas tecnologías nosotros que trabajamos en empresas de tecnología etcétera y luego internamente es cómo yo estoy desarrollando esos skills cómo estoy eliminando la unconscious bias cómo estoy eliminando cómo estoy empoderando y creando sistemas de liderazgo empresarial para que las mujeres tengan más consciente esa parte de liderazgo empresarial de yo puedo cómo cómo yo trabajo tanto en los skills de contratación como en los skills de las personas que tienen que tienen mi equipo y que puede desarrollar desarrollarse entonces yo creo que tanto nosotros porque creo que al menos a nivel mío personal yo he ido desarrollando mis sistemas de pensamiento mis sistemas de skills como yo he ido avanzando entonces como uno se educa y avanza y cómo tiene en cuenta lo que de verdad se tiene que tener en cuenta que son las habilidades y no esas pequeñas etiquetas que no aportan valor oye las etiquetas que si aportan valor por favor pongámoslas pongámoslas por delante o sea yo soy una persona con valores yo soy una persona fuerte yo soy una persona luchadora esas son las etiquetas que deberían tener valor y que deberían contar y no otras etiquetas que nos ponemos que pueden descontar o contar demasiado cuando no tiene ningún sentido porque no me van a ayudar a hacer un trabajo mejor entonces cómo buscamos cómo desarrollamos lo que ya tenemos para que sea todavía mejor y cómo buscamos en base a lo que necesitamos no en base a etiquetas que no aportan ningún tipo de valor totalmente de acuerdo es que al final creo que tendemos a ver la diversidad por las etiquetas por lo que estamos hablando siempre de discapacidad de mujer de diferente nacionalidad cultura esas son nuestras diversidades de origen la diversidad de destinos la que de verdad marca mi mi diversidad por eso al principio decía tengo muchas etiquetables pero tengo las mías de pensamiento que son las que aportan de verdad valento y talento a las organizaciones en las que trabajo aporto amistad a las personas que son amigas es lo que me hace ser más no el que sea mujer o el que tenga más de 55 tenga discapacidad es lo otro es lo verdaderamente importante lo que tenemos dentro yo soy partidaria del currículum ciego yo creo que el currículum ciego quita hasta la discriminación positiva que también estoy de acuerdo con ella pero en ocasiones es verdad que dices bueno pero porque quiero el mejor talento me olvido de si es hombre o mujer como decías Carmen utilizo currículum ciego selecciono por competencias y ya está es que va a ser certera la selección luego después es mujer es de color eso ya no me importa si lo que estoy buscando es un perfil para trabajar ¿qué más da? no pero también uy perdón Virginia pero para añadir adelante adelante porque así le contestas justo pero para añadir a eso pero creo que también aparte de las habilidades porque creo que me había quedado ahí sobre todo viniendo de un sector de la tecnología o sea el tema de que haya diversidad es clave o sea nosotros estamos desarrollando tecnologías y si solo esas tecnologías las elabora un hombre blanco de de familia adinerada X te puedo asegurar que si todas esas tecnologías se elaboran así no van a ser tecnologías que sean éticas y no van a ser tecnologías que sirvan para el futuro entonces sí que además de las habilidades como vosotros decíais como establecemos esas políticas para que sí forcemos la diversidad la diversidad no vamos a llegar ahí perdona Virginia voy a poner os voy a contar un tema que en este momento está en auge que es precisamente el tema de personas mayores con el tema de la tecnología desde Adares tenemos un programa bastante potente en lo que es la formación para el colectivo aquí lo que nos encontramos es que cuando una aplicación la realiza una persona joven que es un nativo digital está coartando que esa aplicación la pueda manejar una persona que no tiene esa habilidad digital al final la diversidad que tú decías es tan importante o sea tener en cuenta al colectivo que me ofrezco porque al final tus clientes somos todos entonces si al final tú tienes esa visión sabes cuáles son mis necesidades tienes en cuenta que en un momento determinado yo puedo tener un Parkinson y no poder marcar necesito si puedo tener un deterioro cognitivo y de alguna manera pues el pin que me llega que le tengo que meter en otra aplicación diferente o sea al final si las personas que desarrollan la tecnología que es nuestro día a día tuviesen en cuenta las diferentes diversidades porque las conocen desde dentro yo creo que este mundo tecnológico que nos aporta tanto nos aportaría todavía muchísimo más Virginia mil gracias nada nada sí es súper interesante no yo solamente iba a decir estoy de acuerdo con vosotras yo solamente iba a decir que cuando por ejemplo nuestro sector tecnológico hay el desequilibrio es tan grande en contra del número de mujeres o a favor vamos a decirlo en positivo del número de hombres yo creo que sí que hay que forzar un poco entonces dentro de la meritocracia por supuesto dentro de personas con las capacidades que requiere cada puesto pero partiendo de ahí sí que hay que forzar un poquito porque si no nunca vamos a romper ese desequilibrio entonces al final claro yo creo que esto es un abordaje lo hemos ido hablando a lo largo de todo el tiempo pero desde los niños en los colegios acercándoles la tecnología enseñando a las niñas lo divertido que puede ser la tecnología el impacto súper positivo que tiene la tecnología en el mundo y en la sociedad luego más adelante la universidad rompiendo esos estereotipos cuando entran en el trabajo cuando se les recluta cuando avanzan es decir es que es esto en todas esas etapas pero cuando hay tanto desequilibrio yo creo que sí que hay que forzar un poquito a favor de la mujer creo dentro de la administración es muy necesario que cuando se fuerza el entorno esté bien preparado para recibir ese esfuerzo que se está haciendo porque si tus equipos no están preparados para recibir una diversidad a la que no están acostumbrados y en un momento determinado pues todos somos como somos y a lo mejor somos buenísimos pero en una pues aquí encajamos mejor y aquí encajamos peor ¿no? al final lo que estamos generando es no quiero mujeres no quiero personas con discapacidad no quiero personas de color porque como tengo nada más que una experiencia porque al final a veces cuando las competencias son las que son el mercado de trabajo no es tan amplio tengo una sola persona que incorporo mi equipo no está preparado para recibir a esa persona con esa diversidad y va a producir un rechazo para el resto ¿no? entonces muy importante trabajar al mismo tiempo lo que es la parte de sensibilización de equipos de crear ese entorno de trabajo inclusivo donde bueno pues se tengan en cuenta esas competencias con independencia de que pues se haga esa discriminación positiva que estáis comentando ¿no? Y yo estoy tomando notas y me está fascinando poder compartir y en mi caso aprender de vosotras estoy muy de acuerdo en la discriminación positiva en determinados aspectos hay que hacer que las cosas ocurran hay que apoyar el cambio estoy muy de acuerdo con ellos y bueno yo les quiero dar las gracias a todas las personas que están asistiendo al evento os quiero dar las gracias a vosotras a Virginia a Carmen a Lisa a Mar momentos de aprendizaje y y este tiempo es en polvo ¿no? y y sí que me gustaría si os parece para concluir que podamos tener una última reflexión cada uno de de nosotros yo me voy a quedar que tenemos que comunicar tenemos que educar que ello nos permitirá crear y dar pasos hacia un futuro que nos permita mejorar como como sociedad os quiero dar las gracias en nombre de Artes Sistema en nombre de DEX que es la escuela y la división de formación de Artes Sistema un placer auténtico haber compartido este rato no sé si alguna de vosotras quiere iniciar el cierre con una última una última reflexión voy yo para adelante yo creo que lo he repetido mucho en el panel pero quiero cerrar de nuevo con esa reflexión y es créetelo y empieza hoy que vas a hacer hoy y sí que puedes llegar por cierto todas las elecciones personales son válidas qué es lo que quieres hacer hoy con tu vida quieres ser una gran directiva lo puedes hacer quieres dedicarte enteramente a tu familia lo puedes hacer simplemente empieza hoy y empieza a generar el cambio que tú quieres en tu vida entonces que se planteen cojan una nota todos los que nos están escuchando y que digan esto es lo que voy a hacer hoy muchísimas gracias y yo me sumo bueno yo quiero dar las gracias ha sido interesantísimo escucharos me ha encantado ha sido un lujazo para mí compartir este rato con vosotras y bueno por supuesto con Daniel y yo simplemente una última reflexión creo que es fundamental la diversidad y la equidad y la inclusión en el mundo en el mundo profesional en las organizaciones creo que eso aporta como hemos visto diferentes perspectivas muchísima más innovación muchísimo más sentimiento de pertenencia y que todo el mundo sea más feliz que es de lo que se trata todo esto y de causar algo bueno en el mundo y en nuestra sociedad y también pues créetelo y a por ello o sea que no nos autolimitemos nosotras mismas o sea que ya nos vendrá de fuera la limitación y no por ser mujeres sino por lo que tenga que ser pero nosotras no nos autolimitemos muchas gracias bueno pues yo creo que las mujeres estamos en un proceso de cambio continuo pero es verdad que cada día somos más conscientes de las necesidades de construir un entorno igualitario donde todas las personas yo aquí incluyo a los hombres las mujeres al colectivo LGTBI sea cual sea la diversidad en nuestra condición que tengamos las mismas obligaciones y las mismas oportunidades y vamos a trabajar por ello porque es la única forma de tener un mundo en el que nos sintamos a gusto todos y todas y es un placer estar con vosotras de verdad o sea me ha encantado espero que puedas seguir en contacto yo total es lo que iba a decir me le pasa fenomenal o sea que gracias Daniel gracias a Te Sistemas me le pasa fenomenal estoy deseando contactar con vosotras yo para cerrar no puedo estar más de acuerdo con vosotras es sin miedo hay que lanzarse a la vida sin miedo y terminando con una expresión muy española hay que ponerse el mundo por montera que eso es muy bonito y hacer el mundo tu montera lo que tú quieras así que muchísimas gracias que grandísimo honor de nuevo muchísimas gracias a todos por haber compartido con nosotros este ratito y nos vemos muy pronto en otro de nuestros eventos muchísimas gracias a todos gracias